dirigirme por unos momentos a ustedes en este foro, foro padrísimo, la verdad se siente mucha energía. Como ya me presentaron, mi nombre es Alfredo Huerta, soy el director general de la unidad de negocios electrónicos dentro del grupo de Diestel y lo que hoy queremos es platicarles un poquito de nuestra experiencia, compartirles un poco de nuestra experiencia en este camino de 15 años que tenemos haciendo negocios algunos buenos, otros no tanto, aprendiendo de todo esto en el tema de cómo innovar, de cómo evolucionar la empresa sobre todo ojalá les sirva un poquito a todos los que están aquí presentes lo que se puedan llevar de positivo sobre todo aquellos que están por iniciar o están iniciando un camino de emprendedores. Me gusta empezar las pláticas con esta imagen del abejorro porque seguramente habrá aquí quien ya la haya escuchado esta analogía antes pero es una analogía interesante, ¿por qué un abejorro? Porque un abejorro, si ustedes lo analizan y sobre todo que aquí hay muchos ingenieros y muchos científicos pues no está diseñado para volar, sus dimensiones no dan ese peso, ese tamaño de cuerpo contra esas alitas pues en estricta teoría no tendría por qué poder volar, sin embargo vuela y esta la usamos nosotros mucho de ejemplo en la empresa porque nos da un ejemplo a seguir nos dice oye no te detengas ante aquello que crees que no puedes o que te dijeron que no debes o que se supone que no podrías y es algo que hemos adoptado como filosofía de empresa y es parte del mensaje del día de hoy. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo empresarial de Monterrey, tenemos 15 años de haber nacido y nos dedicamos principalmente hoy en día a temas de transacciones electrónicas. Sin embargo, bueno, les voy a platicar un poquito de la historia, de dónde nacimos y para tratar de ejemplificarles a qué me refiero cuando digo pues hay que evolucionar porque si no te mueres. Nosotros nacimos en 1997, por ahí por aquellos años y nuestro primer negocio era embotellar agua embotellar agua y llevarla a las tiendas de conveniencia que en aquella época eran bien poquitas pues llevábamos ahí nuestras botellitas pero luego, poquito tiempo después se nos presentó una oportunidad que al mismo tiempo resultó ser un enorme reto pero fue una gran oportunidad. En aquella época empezaban apenas, tenían un par de años un poquito más las empresas de telefonía celular seguramente aquí la mayoría no se va a acordar porque estaban muy chavos pero en aquella época las empresas de telefonía estaban divididas en regiones había nueve empresas, nueve regiones y aparte había la nacional que es la que hoy domina el mercado. Una de estas empresas empezó en aquella época a sacar estas famosas tarjetitas para meterle saldo a los celulares, aquellas que había que rascarles y se acercaron por primera vez adelante Barbie, please se acercaron por primera vez a una tienda dice, oye, tengo mis tarjetas, quiero venderlas aquí en tu tienda oye, pues sí, cómo no, padrísimo, nada más que pues me las traes no, pues yo no estoy hecho para traértelas pues cómo le hacemos, oye, pues mira, andan ahí unos chavos ahí repartiendo agua, pues habla con ellos y bueno, tomamos el reto de empezar a hacernos de la distribución de estas tarjetas y esto empezó a tomar un ritmo muy acelerado de pronto las demás compañías también empezaron a sacar sus tarjetas de pronto empezaron a consolidarse todas estas empresas en una sola las tiendas de conveniencia empezaron a crecer y las farmacias a nivel nacional por todos lados y pues el reto para nosotros era, pues a ver cómo le haces pero yo necesito que mis tarjetas ahora estén en todo el país y necesito que en la próxima semana estén listas en León por poner un ejemplo y bueno, pues ahí era el reto de decir oye, pues yo no estoy hecho para eso yo realmente no soy una empresa todavía de logística no tengo esos tamaños, no tengo esos capitales pues cómo le hago, pues yo no sé cómo le hago pero lo voy a hacer entonces dijimos que sí y empezamos, nuestro fundador empezó a hacer cosas muy curiosas retos y maneras distintas de enfrentar el reto como por ejemplo irse a agarrar un avión y decir, bueno, ¿dónde quieres que esté? pues necesito que estés en León en una semana perfecto agarra un avión, se sube llega a León llega al aeropuerto se baja agarra un taxi al taxi le dice oye, necesito que me lleves un par de oficinas voy a las oficinas de la telefónica y a las oficinas de no sé quién sí, cómo no llegan a la oficina le dicen, oye, necesito que me esperes sí, yo lo espero te voy a dejar aquí este dinero 500 pesos de aquella época que a lo mejor son 2000 de ahorita aquí te los dejo ahorita salgo y vea, entraba la junta salía de la junta y si todavía estaba el taxista automáticamente teníamos solucionado de quién iba a ser nuestro distribuidor de tarjetas en la ciudad ya había demostrado ser honesto ya andaba en la calle ya tenía vehículo y así arrancamos y además si estaba casado y si su esposa sabía más o menos moverle ahí a la computadora o a la máquina de escribir pues le poníamos una computadora un sistemita muy sencillo de inventarios y listo teníamos una habíamos iniciado una nueva plaza y así nos fuimos así nos fuimos hasta que llegamos a estar ya nada más ya no nada más con una marca sino empezamos a agarrar más marcas y nos fuimos de la mano también del crecimiento de todas estas empresas a nivel nacional llegamos a estar con oficinas en 33 ciudades visitando miles de tiendas al día etcétera 1999 es más o menos esas fechas ahora sí ¿qué pasó después? un poquito por casualidad un poquito por suerte y un poquito por visión pues nos dimos cuenta que debería de haber otras formas de hacer esto y que en otros países el tema de las tarjetitas no funcionaba así en otros países funcionaba mediante una transacción electrónica lo que eso significaba que para nosotros en esos momentos no sabíamos ni de qué hablábamos entonces regresamos a México y dijimos oye sabes qué o nos movemos para allá o alguien más lo va a hacer y nos vamos a quedar fuera de la jugada y así nos convertimos también en precursores en México en el tema de convertir las tarjetas a una transacción electrónica y fue un trabajo súper arduo desde encontrar una plataforma o desarrollarla para poder hacer esto y empezamos ahí con algunos tumbos ir a con las tiendas decirle necesito conectarme con tu caja pues ¿cómo te vas a conectar con mi caja? es mi caja no tengo ni sistemas bueno pues te ayudo vamos a hacerlo juntos conectarte con la telefónica y en fin así fuimos y total pues hoy en día obviamente seguimos siendo de los jugadores fuertes en este tema de las recargas manejamos millones de transacciones al mes y el siguiente paso natural fue decir oye bueno ya logré conectarme ya estoy ahí ya tengo una carreterita pues ¿qué más puedo hacer para meterle más valor más producto? pues el siguiente paso empezamos a ver oye los bancos ¿qué hacen? pues los bancos hacen también mucho de recibir pagos de terceros pues vamos a hacerlo también nosotros empezamos a montar también recibir pagos de terceros a través de nuestra red en los puntos de venta de nuestros clientes ese fue como que muy natural el siguiente movimiento en la evolución de la empresa adelante ¿dónde estamos hoy? hoy diestel se le conoce comercialmente hablando como Aquinet y pues somos una empresa que nos seguimos dedicando principalmente a temas transaccionales a ofrecer diferentes productos y servicios ya sean propios o de terceros en un punto de venta convencional todo nuestro canal tradicional que es el de arriba a la izquierda ofrece tiempo a aire pagos de servicios pines electrónicos una cosa que se llama Paynet Desk que les voy a platicar a más detalle el día de hoy y bueno aparte nos usan como carretera los bancos y algunas otras empresas cuando dicen ya estás conectado yo ya negocié con la tienda déjame montar ahí mis productos pues dale nos convertimos en un switch en una plataforma transaccional y finalmente hemos ido también abriendo y explorando otro tipo de canales y otro tipo de mercados donde dices bueno ya tengo la plataforma ¿a dónde más puedo ir que genere valor? pues a lo mejor puedo ir a los corporativos a lo mejor las personas que hacen recargas pues también necesitan hacerlas y les convendría hacerlas desde su lugar de trabajo sin tener que salirse o el que llegó a la oficina y ahí trae su recibo de luz pues en lugar de tener que pararse en el banco o en la tienda lo puede hacer en su escritorio pues lo hemos empezado a meter a los corporativos y en fin buscarle diferentes formas de hacer las cosas ¿con quiénes trabajamos? para darles una idea muy muy rapidita no quiero entrar a mayor detalle pues trabajamos con muchas de las mayores cadenas comerciales del país tanto en conveniencia como en farmacias como en retail en supermercados etcétera hacemos más de 30 millones de transacciones al mes este y tenemos más de 60 mil puntos de venta conectados a nivel nacional adelante en fin ¿qué hay atrás de todo esto? nomás muy brevemente yo sé que seguramente aquí le saben más a este tema que yo la tecnología pues todo esto nos ha ido obligando a convertirnos en una empresa de tecnología nacimos como una empresa de distribución y hoy somos una empresa de tecnología ¿qué hemos hecho? pues obviamente ir invitando al grupo a gente que le sabe al tema ir siguiendo mejores prácticas y tratar de tener una plataforma y sobre todo yo creo que este es el éxito que trates de tener atrás de ti que la tecnología le sirva al negocio y no al revés aquí siempre hemos tenido primero la visión de hacer un negocio y enseguida la meta o el objetivo o el reto es bueno ¿cómo hago para que mi tecnología sea un facilitador de ese negocio? y pues hoy tenemos una plataforma que es toda la parte del centro muy flexible muy abierta por lo mismo también a veces complicada de operar y de administrar pero es flexible es abierta que te puede conectar un sinnúmero de tipos de clientes y un sinnúmero de tipos de proveedores con diferentes protocolos con diferentes tecnologías con diferentes incluso sistemas de puntos de venta o herramientas de puntos de venta y el objetivo pues para los chavos del área de tecnología de diestel pues es ese a ver cómo le hacen pero lo que caiga lo tienen que poder conectar se acabó obviamente les decía mejores prácticas esto aquí no hay nada no es inventar el hilo negro es bueno cómo le hacen los que le saben pues bueno pues este redundancia y este alta disponibilidad y dos data centers y vámonos a los data centers de profesionales de nivel mundial este enlaces redundantes adelante Barbie este esquemas de conectividad redundantes balanceos de cargas sistemas de protección de primer mundo para tener zonas seguras zonas desmitalizadas perdón no me salió la palabra pero por ahí iba en fin yo me imagino que cualquiera que está en temas de tecnología más o menos entiende lo que estamos hablando esto no es más que un esquema un esquema muy diagramático de lo que está atrás en la red multiplíquenlo por n multiplíquenlo por n servidores multiplíquenlo por n piecitas de software y autorizadores y switches y conexiones por aquí atrás anda la responsable del tema de tecnología en la empresa y se me queda viendo con cara de que fácil lo hace sonar perdón Fanny pero así es adelante obviamente otro de los grandes retos el negocio en el que estamos es un negocio que lo entendimos desde muy temprano cuando teníamos las tarjetitas es un negocio altamente peligroso o de alto riesgo en el caso de una pérdida o de un robo o de un fraude el negocio de volumen es un negocio que tiene ese problema haces mucho volumen con poco margen cualquier cosita que la riegues que te roben o que te engañen vas a perder dinero entonces desde muy temprano y desde que éramos logísticos empezamos a implementar mecanismos muy orientados siempre pensando en la seguridad y somos medio paranoicos del tema de la seguridad bueno en la plataforma electrónica pues no es la excepción hemos hecho inversiones importantes en ese sentido y desarrollado muchas herramientas que permitan tanto a nosotros sentirnos protegidos de que alguien no se nos cuelde en la red como a nuestros clientes que aquí está lo más importante al final del día tu cliente siempre es tu socio si a él le va mal a ti te va a ir mal nos pasó mucho y con los años recientes con todo el tema de la inseguridad y del ya saben este el narcotráfico todo esto se empezó a ser muy común y muy repetitivo el tema de los asaltos a las tiendas y uno diría bueno un asalto es dame tu dinero y me voy un asalto también puede ser hazme todas estas recargas telefónicas y no no te las voy a pagar empezamos a crearle a nuestros clientes también mecanismos incluso para ayudarlos con eso para poder detectar situaciones de este tipo bloquearlas aminorarlas en fin etcétera adelante y bueno y obviamente lo clásico de una empresa de tecnología que da servicios al público monitoreo monitoreo transaccional pero ir más allá convertirte en un en un una ayuda para tu cliente porque tenemos herramientas para que incluso le puedas ayudar a tu cadena comercial a decirle oye tienes un problema en alguna tienda se están bajando tus ventas o alguna tienda tuya dejó de operar el día de hoy y ni cuenta te has dado y pasa bien seguido a lo mejor con las cadenas grandototas como las que vieron ahí no pero con las medianitas pasa bien seguido que ni cuenta se dan y el cajero dice pues no hoy no hay y el dueño el gerente de la región se dio cuenta tres cuatro días después entonces les podemos ayudar en eso adelante 7x24 call center monitoreo atención a clientes lo clásico bueno todo esto fue la introducción para decirles siempre tenemos que estar viendo qué sigue cómo vamos a evolucionar por qué porque si no alguien más lo va a hacer por nosotros y nos va a desplazar y pues lo que traemos ahorita digamos empujándolo muy fuerte este año es un tema que se llama Paynet que es un medio de pago para pagos o cobros en efectivo en tiendas ¿de dónde surge esto? les voy a presentar unos números muy breves de un estudio de la Mipsi no está tan actualizado pero bueno es lo que conseguimos pero sin embargo creo que deja muy claro el tema comercio electrónico y por centrarnos en el tema de comercio electrónico por el tipo de foro en el que estamos en el año 2011 se hicieron transacciones de comercio electrónico del orden de 54 mil millones de pesos que en dólares equivale aproximadamente a 4 mil 4 mil 100 millones de dólares es un mundo de dinero y sigue siendo poco sin embargo es un número que sigue creciendo si lo vemos las cifras de crecimiento siguen siendo de doble dígito y esto no va a parar va a seguir y va a seguir y va a seguir y que bueno a todos nos facilita la vida pues sin embargo de toda esa gente que usa el internet todos los días solamente el 35% alguna vez ha hecho alguna compra por internet es muy bajo ese número ¿por qué tan bajo? nosotros escogimos dos de las razones que son las que nos incumben para poder haber dicho sabes que tenemos que desarrollar algo que ayude a mejorar estos números ¿cuáles son esas dos razones? pues porque no tengo manera de pagar no tengo una tarjeta de crédito o no la quiero usar o no la hice o estoy acostumbrado a pagar todo en efectivo y punto y esas son las razones por las que nosotros decidimos adelante pues crear un mecanismo que ayude a las empresas a las instituciones etcétera a cobrar y a pagar se llama Paynet y no es otra cosa tampoco es el hilo negro existe esto ya habrá quien tenga sus propias soluciones o versiones de esto mismo es una referencia es un número de referencia como el que viene en nuestro recibo de Telmex o el que viene en nuestro recibo de la CFE número de referencia con un código de barras que está hecho repito una vez más para que llegues con dinero en efectivo y uses cualquier caja que ya exista para pagar así de fácil por donde pases por aquí me paro aquí pago lo pueden usar empresas de todos tipos cualquier empresa que hoy tenga una base de clientes y les vende algo les vende un servicio les vende un producto los negocios de internet obviamente pero súper naturalitos para esto el público en general después les doy algunos ejemplos del por qué el público en general lo puede usar cadenas de mayoristas que tienen la bronca de estar visitando miles y miles de tienditas y de changarritos todo el tiempo y luego a veces el problema es bueno estar cobrando en efectivo y todo eso es un riesgo cómo le hago para que a lo mejor mi cliente pague él solo en una tienda y me lo deposite o cómo hago yo para que mi vendedor cada cuatro o cinco tiendas que visite mejor vaya y lo meta de una vez rápido a la cuenta de la tienda sin tener que ir a un banco o del mayorista adelante bienvenido a Paynet la mejor opción de pago para tus clientes esperemos ejemplifique lo que estamos hablando estamos seguros que constantemente buscas más y mejores opciones para facilitarle a tus clientes la forma de pago de tus productos o servicios pensando en todo ello creamos Paynet la plataforma de pago universal que sin complicaciones te permite recibir de manera ágil y sencilla los pagos de tus clientes pero cómo opera Paynet se le proporciona a tus clientes un código de barras tu cliente se dirigirá a cualquiera de las tiendas afiliadas a Paynet realizará el pago en efectivo y recibirá el ticket impreso y listo el pago queda acreditado de manera inmediata fácil, rápido y seguro para tus clientes y para tu negocio actualmente contamos con miles de tiendas afiliadas a nivel nacional y creciendo los beneficios para tu negocio son incremento en ventas mediante el alcance de nuevos clientes a nivel nacional difusión de su negocio en nuestro material de marketing y página web contar con un proceso automatizado de administración y conciliación en donde tendrás acceso a reportes de pagos realizados y gracias a las tiendas que tenemos afiliadas tus clientes podrán pagarte las 24 horas del día los 365 días al año no pierdas la oportunidad de brindarle a tus clientes la experiencia Paynet la nueva forma de cobro en México bueno regresando algunos ejemplos de empresas que hoy usan Paynet pues son este tipo de categorías para no mencionar nombres específicos microfinancieras empresas que otorgan créditos al público en general agencias de viajes boletos negocios del sector salud aseguradoras etcétera algunas de las cadenas donde ya estamos con el producto disponible y este es un proceso que obviamente todo el tiempo estamos encima de eso tratando de tener más puntos de venta porque al final del día va a ser el éxito entre donde más lo encuentres disponible más fácil será que lo quieras utilizar como un medio de pago ahora el reto es les platicaba suena bien creemos que hay un mercado que lo quiere usar o lo podría querer usar como hago para que la tecnología me apoya que esto se haga realidad que hay detrás de Paynet retos retos como el primero es asegurarnos que si llegas al punto de venta funcione funcione fácil funcione rápido no tome tiempo etc el primer reto que tenemos es como hacemos para que cualquier tipo de cliente nuestro pueda tener la facilidad de generarle su referencia a su Paynet a sus clientes entendiendo que tenemos muchos tipos de clientes que pueden tener un sistema muy sofisticado que pueden tener su portal de internet con su carrito de compras también ya muy desarrolladito o que puedan no tener nada de esto y como quiera necesitan tener un medio de pago de este tipo entonces el primer gran reto fue la parte de crear y sigue siendo creo que seguirá siendo y seguiremos desarrollando más mecanismos crear mecanismos que le permitan a todo este tipo de clientes tener una opción de cómo obtener sus referencias desde un componente que le podamos dar a una empresa para que lo meta a su sistema y de su sistema ya nada más lo manda a llamar y se genera una referencia hasta no sé una página de internet que tiene su carrito pero no es de ellos es de alguien más y no puede meterle mano bueno pues lo redirecciona a una página nuestra y en esa página ya se crea la referencia para que se imprima o empresas como un ejemplo que les voy a mostrar más adelante que desde el mismo portal al hacer el checkout hace una consulta con nuestro web service y le genera su referencia de regreso y la mete a su aplicación o portales portales para aquellos que no tienen nada de la anterior me meto un portal meto la información se generan las referencias etcétera entonces el reto el reto es tecnológico y es pues bueno cuestión de echarle creatividad este es un ejemplo la referencia la referencia es como les decía como cualquiera que ustedes conocen pero esta es una referencia muy flexible porque puede medir lo que ustedes quieran lo que el cliente necesite y traer adentro la información que ese cliente necesite habrá un cliente que necesite que adentro esté una referencia de compra o que incluya el monto y la fecha de vigencia habrá otros que nada más necesitan que esté un número de usuario y un monto en fin lo que el cliente necesite así se crean esas reglas se respetan y así se crean sus referencias los primeros caracteres son los que nos permiten a nosotros como tarjeta de crédito identificar a quien le corresponde quien es el dueño de esas transacciones que hay atrás bueno como les decía el primer módulo es el de crear referencias segundo módulo que es muy importante es como hago para validarlas una vez que el punto de venta me dice aquí está un usuario pagando esta es su referencia pues tengo que ser capaz de ver si está correcta esa referencia y si cumple con las reglas que el dueño de esa referencia me dijo que cumpliera tercer módulo es el autorizador que ese puede ser en cada empresa o puede ser nosotros mismos decir oye bueno la autorizo si si cumple pero además la autorizo si pues pásala dale el pago por bueno generale de regreso su número de confirmación y finalmente pues notifícale que alguien pagó son los módulos en términos muy muy generales que componen una solución de pay este es un ejemplo real de un de una tienda en línea de un portal en línea que nos usa en su carrito de compras y pues pueden ver ahí ahí escondidito al final como medio de pago dice Paynet tienes los de tarjetas de crédito tienes depósitos bancarios y uno más es Paynet este al seleccionarlo se conecta a un servidor nuestro que ese servidor a su vez le regresa la referencia esa referencia la puede imprimir la puede anotar la puede no sé lo que él quiera y es la que va a usar en el punto de venta para llegar a pagar cuando él llegue y pague en el mismo momento este portal se va a estar enterando que ya le pagaron bueno ya para finalizar este y como resumen nosotros en la empresa pues vivimos la filosofía de estar continuamente viendo qué más hacemos esto es lo que en este momento nos trae más apurados más atareados más emocionados y así como esto seguramente tendremos que hacer más cosas en el futuro Paynet pues está pensado en que sea porque siempre tiene que ser así una herramienta más para nuestros clientes un facilitador más para el cliente entendiéndose la empresa como entendiéndose el usuario final de cualquier cosa ¿no? Nosotros a partir del año 2011 más o menos empezamos a tener un crecimiento grande dentro de de las cuentas y de los clientes de la empresa de AR por ende pues también la parte de cobranza se empezó a ver un poco complicada por el hecho de que pues estaba quedando pequeño para la cantidad de cuentas que había que cobrar que es mucho que es mucho más sencillo en lugar de ir a hacer un depósito a un banco o hacer una transferencia poder realizarlo en Paynet actualmente si nos representa un alto porcentaje de la cobranza que realizamos Paynet donde a través de eso pues para los clientes es mucho más comodidad tienen puntos muy cercanos a su casa para poder realizar el pago probablemente de pronto no pasaba antes que se me olvidó la parte del pago e ir a realizarlo o no estaba en mi casa cuando llevo el cobrador con Paynet es mucho más sencillo porque ellos ya tienen su propia agenda se estructuran cuando tienen que realizar los pagos y es digamos un proceso mucho más cómodo tanto para ellos como para nosotros como empresa en el departamento completo de cobranza también fue mucho mejor la estructura que se tiene mucho más organización más facilidad para ir llevando todo el régimen de cobranza que se está realizando y poder tener un sistema mucho más claro principalmente en ese punto las facturaciones ya que a través de la factura que nosotros enviamos ellos realizan el pago por medio de Paynet entonces la emisión de facturación también fue un proceso mucho más organizado bueno no me queda más que cerrar la presentación del día de hoy espero el mensaje detrás de esto como les repito es pues tenemos que seguir viendo qué más hacemos no perdamos todos de vista que esa es nuestra obligación tratar siempre de ver en qué más le ayudo a mi cliente bueno finalmente Paynet eso es una herramienta más es una herramienta para facilitar cobros porque en cualquier empresa los retos por supuesto que son vender pero también son cobrar y no es un reto menor muchas empresas gastan muchísimo dinero y pierden muchos clientes pierden mucho negocio por el tema de la cobranza por el tema de poder hacer que mi cliente final mi usuario final tenga un punto conveniente para él donde pagarme que le esté disponible en cualquier momento cualquier día ¿sí? acordándonos que nuestros clientes finales al final del día también tienen una vida tienen cosas que hacer tienen una bola un ritmo de actividades diarias que si yo logro facilitarle a él su pago sin desviarlo sin sacarlo de su rutina diaria pues seguramente le será más atractivo trabajar conmigo que con alguien más ¿no? ok si alguien tiene alguna pregunta por favor con toda la confianza hola está padrísimo yo personalmente compro mucho por internet y ahora como emprendedora pues es una barrera ¿no? te gustaría que todos compraran así pero nos puedes platicar un poquito cómo se manejan las comisiones supongo que evidentemente ustedes ganan algo en la transacción y cómo o sea entiendo que si Banamex te dice que quiere empezar a recibir cobros en Oxxo tú le generas todo no sé supongamos ¿no? una estructura pero por ejemplo si yo tengo una tienda chiquita en la que además de mi Paypal y cosas así quiero meter Paynet ¿hay alguna forma de meterlo rápidamente? sí sin problema mira está pensado precisamente con esa flexibilidad o sea no está hecho nada más para grandes empresas está hecho para cualquiera incluso lo podría hacer una persona el día de mañana una de las evoluciones de Paynet es que el público en general si tú mañana tienes 10 amigos y estás organizando una fiesta y quieres facilitarle la cobrada a todo mundo pues te metes una paginita metes la información y lo sacas entonces está en ese nivel de flexibilidad las comisiones pues obviamente todo mundo tiene que ganar algo y el primero que tiene que ganar es la tienda que son los más bravos para estas cosas entonces pues la tienda te va a cobrar como si fueras a pagar tu luz que te cobran un poquito más algunos pesos que serán 4, 6, 8 depende de la tienda esa ya es una política de la tienda en el caso de Paynet si estamos tratando de que haya un cobro estandarizado que hoy en día es de 8 pesos pero eso es de la tienda nosotros pues realmente el negocio nuestro es contigo yo tendría que hacerte una propuesta que normalmente va muy parecida al manejo de tarjetas de crédito es decir un porcentaje sobre la transacción de que tamaño pues dependerá mucho de tu realidad dependerá mucho de tu volumen de tu transacción promedio del monto promedio por transacción etcétera no se necesita más por acá tenían también este ¿qué tiempo tienen ya usando esta herramienta probada haciendo pagos y ¿cuáles son los clientes que ya tienen que permiten cobros a través de eso? perdón la vez que estaba escuchando que pensé que era parte de tenemos lo que va de este año de hecho se liberó a producción y está liberado en algunas de estas cadenas comerciales desde finales del año pasado está funcionando no tiene ningún problema llegar a la tienda es como apagar peinete pues como llegar a apagar la luz así de sencillo así de fácil es para el cajero entenderlo y en clientes pues mira tenemos como te decía varias aseguradoras sobre todo micro aseguradoras micro financieras está siendo muy exitoso en micro financieras empresas que otorgan créditos esos créditos pequeñitos que traen muchos pagos muy frecuentes y que el tema de la cobranza es todo un problema estamos por liberar no la puedo mencionar pero tenemos una de las grandes aerolíneas del país está por liberarse todavía no la puedo decir hasta que no esté disponible pero seguramente queda en este trimestre hay varios negocios sitios portales de internet el ejemplo que te mostré creo que era de Dafiti no estoy seguro Dafiti que es uno de hecho patrocinadores aquí de este evento que están usando Payne no me acuerdo ahorita pero bueno probablemente en nuestra página está la información de los clientes actuales hola oye como abogada lo que más me preocupa es el impuesto ¿cómo manejas el flujo de efectivo? si manejas los pagos en efectivo a mí me llega como transferencia o cómo es ahí el proceso a ti te va a llegar como una transferencia de mi parte el problema del manejo del pago en efectivo es de la cadena si y ellos lo solucionan como hoy solucionan pues la venta de un tiempo aire el pago de luz la venta de las coca colas en fin es problema de la cadena hola mi nombre es José Luis mucho gusto yo tengo un servicio online que se dedica a rentar videojuegos a través de internet y creo que yo uno de los de los temas que padece mi negocio hoy en día es principalmente lo que ya demostrabas en este estudio de la MIPSI que este 57% de las personas que no tienen tarjeta de crédito para comprar a través de internet por el tipo de negocio que yo tengo y de modelo y por la manera que tengo que proteger mi producto hoy en día como que el único modelo que tenemos disponible pues es esta parte de la tarjeta de crédito pero creemos que también si queremos como empezar a abarcar un poco más de mercado tenemos que empezar a flexibilizarnos en ese sentido entonces mi primera pregunta sería si tu plataforma si Paynet tiene como algún modelo en el que tú puedas hacer pagos de suscripciones como cargos recurrentes o solamente se dedican como a la parte de la venta única sirve perfectamente para un pago recurrente podemos crear una referencia que va a ser la misma siempre y tú se la puedes dar a tu cliente a tu usuario en el formato que tú necesites o le puedes dar un llaverito con la referencia ya impresa y de tal forma que sea siempre esa misma la que él esté usando cada vez que él la presente en el punto de venta yo te voy a estar informando que te acaba de hacer un nuevo pago y una segunda pregunta ya aprovechando es una pregunta creo que es muy básica pero ¿qué crees o qué consideras que tu producto que Paynet tiene como de ventaja competitiva contra otros modelos como puede ser se me viene a la cabeza ahorita dinero mail por ejemplo no somos el único que hace este tipo de cosas obviamente ahí está la competencia nosotros creemos que tenemos un producto que es muy flexible tenemos la seguridad y la tranquilidad de traer atrás una red transaccional y una plataforma transaccional muy probada muy segura muy robusta y presencia en una muy gran cantidad de puntos de venta y cada vez más es decir traemos atrás un peso y un brazo que creemos que nos va a ayudar a hacer una muy buena opción en el mercado no quiero decir que la otra no sea buena opción seguramente lo son y tendrán sus ventajas tendrán sus contras en nuestro caso por ejemplo le estamos poniendo mucho énfasis al tema de facilitarte la vida a la hora de conectarte a ti y de darte información oportuna tanto en la transacción en tiempo real como en el después y el otro importante es hacerte llegar tus dineros sin falla en el día que acordamos en el momento que acordamos y sin disputas una pregunta ¿cómo se están preparando para el asuntito este del Square el dispositivo que Jack Dorsey la lectora de tarjetas bueno México todavía no funciona por n cantidad de razones pero se están preparando de cierta manera para porque a fin de cuentas a mí como negocio me conviene mejor que me pagues a yo hacer como todo este triangulación no sé mira qué te diré o sea es parte de la evolución ese camino ojalá empiece a funcionar en México pronto nosotros mismos lo estamos viendo también como una opción más para el tipo de cosas que hacemos pero está muy verde está muy verde va a pasar mucho tiempo antes de que eso tenga una penetración importante hoy en día ni siquiera los bancos han logrado encontrar un modelo que funcione y no por la tecnología porque el tema ahí no es tecnológico es un tema de riesgos es un tema de regulación es un tema de pues bueno principalmente riesgos y regulación que no permiten que esas soluciones despeguen y cuando empiecen a hacerlo bueno qué bueno serán nuevos modelos donde ya veremos ahora qué más tenemos que evolucionar para poder seguir vigentes pero el tema del efectivo no va a desaparecer en un buen rato otra dudita que tenía Paynet es lo tienes que imprimir a huevo para don afuera este idealmente pero si no pues también podrías yo te lo podría dependiendo la solución que hayamos implementado con el proveedor con el dueño de ese dinero pues te podría haber llegado a un correo y ya lo tienes ahí o te lo podríamos haber enviado o no sé hasta por un mensajito de algún tipo o sea se pueden implementar muchas soluciones pero dependen más del tipo de aplicación en el que va a estar si es un portal pues va a depender mucho de si el portal te lo puede enviar por algún otro medio ¿no? ¿Sí? ¿Por el número? se puede teclear la referencia también les agradezco muchísimo a todo su tiempo que sigan disfrutando el evento queremos pedirles otro fuerte aplauso para nuestro oponente y en un momento más continuaremos con la orden del día gracias 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 Gracias.